Aparece misteriosa persona cercana a Marcela Basteri y, narra impactantes hechos. Si quieres saber de qué va todo esto, te pido que te quedes hasta el final de video. Ah, y espera, suscríbete ahora mismo a este canal, y mantente actualizado del tema. Como es sabido, la familia gallego Basteri, se convirtió presa de la polémica y varios rumores desde la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, de quien por muchos años se ha intentado esclarecer su paradera a la luz de cientos de versiones. Ahora, una persona muy cercana al cantante estalla contra supuestas versiones que afirman que podría estar viva. Fue Ernesto Gilabert, una persona muy cercana al llamado Sol de México, quien habría aportado algunos detalles ante la misteriosa partida de la mujer italiana conocida como Marcela Basteri, madre del cantante puertorriqueño mexicano, Luis Miguel, y quien a su vez habló de las supuestas afirmaciones de unas mujeres argentinas. En una reciente entrevista realizada al exdirector artístico, aprovechó para lanzar fuertes comentarios contra la familia argentina de Luis Miguel Gallego Basteri, las primas de Marcela quien se han empeñado en dar con la verdad acerca de lo que pasó con la madre de su distanciado familiar, Luis Mi, e incluso aseguran que una mujer encontrada vagando en calles es la madre del propio artista. Fue a través de las cámaras del programa, ventaneando, que el controvertido tema ocupó uno de los espacios a lo largo de la emisión vespertina. No sé si sea por fama, por dinero. Ernesto Gilabert aprovechó para dirigir un fuerte mensaje en el que desaprueba las acciones realizadas contra unas mujeres de Argentina, Flavia, Ivana, Ada y Lorena de la Torre, primas de Marcela, en su intento por conocer el paradero de la madre de uno de los grandes ídolos de la música en México. Estas muchachas sin conocer a Marcela, nunca la vieron en la vida, nada más en fotos en álbumes familiares. Relación no había entre ellas. Como unas personas hacen todo un escándalo basándose en la tragedia que ha vivido Luis Miguel con su historia, con su madre. Comenzó en declaraciones aventaneando. Las primas de Marcela Basteri, originarias de Argentina, han externado en pasadas entrevistas que sólo buscan conocer la verdad y tener un lugar a donde llevarle flores. En caso de que ella ya no esté en este mundo, sin embargo, para Gilabert esto no lleva buenas intenciones, habría señalado en la reciente charla. No existe un interés positivo de su parte, según señaló el exdirector. Yo creo que sí hay un interés detrás de ellas, pero familiar y positivo no lo es. Hacen de esto un carnaval para aparecer tal vez cinco minutos en un programa, sentenció. Luis Miguel y sus hermanos saben la verdad. De igual manera, el productor reveló que el cantante así como sus hermanos ya conocen todo lo que pasó, tienen en sus manos la verdad por la que ahora ya pueden estar en paz, afirma Gilabert. Luis Miguel ha hecho lo posible y lo imposible con tratar de dar con su mamá y saber su paradero y que cree que él con sus hermanos que ya tienen la información que los ha dejado en paz. De igual manera, destacó que contrario a muchas personas, otras cercanas al artista den su versión apoyando totalmente al cantante como lo hizo Lucía Miranda, la ex esposa de Hugo López, quien fuera representante del artista y quien en su momento le brindó el apoyo paternal durante varios años de su carrera. ¿Y tú qué opinas? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. ¡Gracias!